Música Estamos ya grabando la quinta temporada que es la segunda parte de Narcos México una vez más con Diego Luna protagonizándola que acaba de ganar los premios platino como protagonista justamente de Narcos México con mucha expectativa de como sigue la serie a nivel global El presidente, ya se empezó la primera etapa de grabaciones en Chile que fue fantásticamente bien Estamos avanzando en Argentina Se va a seguir grabando entre Argentina, Chile y otros lugares del mundo La verdad que la serie, todo lo prometedora que era en cuanto proyecto se está volviendo realidad a medida que avanzan las grabaciones La producción es fabulosa Estamos muy interesados en encontrar esa nueva gran historia después del éxito de Narcos y de este gran proyecto esta gran producción que es el presidente En ese sentido estamos opcionando proyectos para desarrollar Ya hemos avanzado o estamos avanzando en distintas instancias con más de 10 desarrollos desde Latinoamérica y España La búsqueda nuestra es encontrar ese gran proyecto o esos grandes proyectos que ilusionen a las audiencias y sabemos que ese es el camino para que encuentren su pantalla y hagan el recorrido que nosotros esperamos como productora y distribuidora de series de primer nivel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!